La provincia tiene una ley de agroquímicos que es del año 88. A lo largo de todo este tiempo, estas más de dos décadas, la evolución que ha tenido la producción agropecuaria, la innovación de tecnología, el cambio de estructuras en todo lo que tiene que ver con la producción, hace necesario que dotemos a la provincia de una herramienta jurídica moderna, ágil, actualizada, que contemple aspectos tales como la salud de la población, sin resentir lo que es la producción agrícola, pero a su vez cuidando lo que son los recursos naturales y para eso necesitamos hacer un uso racional de los agroquímicos. Lo que nos pide permanentemente nuestro gobernador Daniel Scioli es que convoquemos a todos los sectores, por eso acá están representados todos, a los efectos de escuchar sus voces y de que cada uno de ellos hagan sus aportes. Así que esto no se trata de demonizar a los agroquímicos, pero sí de hacer una utilización racional. Lo que le estamos proponiendo hoy es una metodología de trabajo. Nos ha pedido el Ministro que llamemos a una mesa de trabajo de la cual pretendemos que cada uno de los sectores hagan sus aportes para que elaboremos un proyecto único y de ahí, bueno, a través de un nuevo decreto reglamentario actualizar la ley de agroquímicos a los tiempos en los que estamos hoy.